Hola a todos, soy el maestro Obi-Wan Kenobi, y estas son las curiosidades de la nueva serie de Star Wars, el libro de Boba Fett. Esta historia comienza en Tatooine, en el palacio de Java, situado en el mar de Dunas, septentrional. Después de que Boba Fett asesinara Bío Fortuna, ahora él tomaría el lugar del líder criminal de la zona. Boba Fett se encontraba sumergido en un tanque Bacta. Este es un fluido que tiene propiedades curativas. La primera vez que lo vimos fue para tratar las heridas de Luke Skywalker causadas por un Wampa en el Imperio Contraataca. También fue utilizado por el mismísimo Darth Vader, esto para tratar sus quemaduras después de enfrentarse conmigo, específicamente en Rogue One. Estando en la cápsula, despiertan sus recuerdos y pesadillas. El famoso cazarrecompensas rememora algunos acontecimientos trágicos de su infancia, como Camino, el planeta rodeado de agua y tormentas, donde él nació y se encontraba la fábrica de clones. Además de el instante donde el pequeño Boba observa el casco de su padre asesinado, Jango Fett, a manos del maestro Mace Windu durante el episodio 2, lo que nos lleva a otro salto en el tiempo, después de los acontecimientos del retorno del Jedi, justamente cuando Boba es devorado por el Sarlacc. Boba lucha por su vida antes de ser destruido por los ácidos gástricos de la bestia, topándose con un Stone Trooper en descomposición. Sin embargo, durante la batalla contra Jabba, no había ninguno, lo que nos confirma que es uno de los soldados que iba atrás los drones durante el episodio 4 y accidentalmente cayó en las fauces del Sarlacc. La manguera que toma del Stone Trooper está diseñado para eliminar las toxinas en el aire. Vemos la nave destruida de Jabba, cuando de repente Boba Fett logra salir con vida pero muy mal herido, quedando con cicatrices de quemaduras. Esto está completamente basado en el cómic de antología de 1996, Tales from Java's Palace, donde también Boba Fett pudo escapar del Sarlacc. Los pequeños roedores de nombre Yawa despojan a Fett de su armadura con mucha facilidad, ya que él se encontraba débil, y es así como Cobb Band consiguió la armadura en The Mandalorian. Después de eso, Fett fue tomado prisionero por los Tusken, o moradores de las arenas. Recordemos que esta raza nativa es de este planeta. Ellos prefieren una existencia nómada en regiones desoladas, viviendo de núcleos familiares agrupados en tribus, viviendo en casas de campaña hechas de piel, tendones y palos. Los machos se dedican a la caza mientras que las hembras se ocupan de los campos y se distinguen por su forma de vestir. Los pequeños son llamados Ulia, quienes portan ropa unisex, por lo que es difícil distinguirlos, hasta que hacen su rito a los 15 años y son aceptados por la tribu. Boba es constantemente torturado y amarrado al lado de un Rodiano, siendo vigilado por una bestia de nombre Masif, vistos en el ataque de los clones y el Mandalorian. Fett logra escapar brevemente, pero es detenido. El arma que los Tusken utilizan se llama Gaffi, confeccionada con madera, con un cuerno de dragón Krait y elementos de chatarra adheridos. Fennec Shan su mano derecha lo despierta para recibir a los demás líderes del lugar para brindarle tributo, comenzando con un Aqualish de nombre Garfalacox, quien le brinda créditos de la república, los cuales poseen el logo rebelde. Boba no entiende su lenguaje, por lo que dice que necesita un droide de protocolo. Así es, un droide como Citripio. El droide mayordomo de Boba es un inquisidor. Era un antiguo miembro personal de Java, que se dedicaba a torturar y desensamblar droides, visto en el retorno del Jedi. El reptiliano Doxtrassi, de la especie Trandoshan, le trae a Fett un regalo muy peculiar. Así es, la piel de un Wookiee, de la especie de Chewie. El mayordomo del alcalde les pide tributo, pero Fett se niega, perdonando los gamoreanos antiguos guardaespaldas de Java, regresándolos a su puesto. El droide nombra a Fett Daimyo, que se utiliza para nombrar al señor del crimen, pero viene del Japón feudal y significa gobernante de gran parte del país. Ellos se dirigen a Mos Espa, ciudad donde creció Anakin. Ellos entran a una cantina y escuchamos un cover del famoso tema de New Hope, interpretado por un beat, un ex integrante de la banda original Modal Notes, y quien podría ser Max Ribble, quien al igual que VIP Fortuna, pudo salir con vida de la nave de Java. Vemos también al androide R3X, como un bartender, a quien conocimos en la serie Rebels, y quien es DJ Rex en la cantina Galaxy Edge en los parques Disney. Garza Fweep lo recibe amablemente brindándoles tributo, y cuando ellos salen del establecimiento, son atacados brutalmente por una banda criminal. Logran derrotarlos mientras Fett va tras de ellos. Fett es herido y puesto de nuevo en la cápsula, continuando de nuevo con su recuerdo, en el cual podemos ver a un pequeño Tuscan saliendo con Fett y el Rodiano para conseguir un poco de agua, cuando de repente son atacados por una enorme y nueva criatura de cuatro brazos, el cual acabó completamente con el Rodiano, y Fett pudo extrangularlo con unas cadenas, salvando al pequeño, regresando a la tribu y ganándose el respeto de los Tuscan. Fennec Shark toma prisionero a uno de los integrantes que intentó asesinar a Boba, presentándolo ante él, revelándonos que él pertenece al grupo criminal llamado Orden del Viento Nocturno. Este grupo criminal no había aparecido en Star Wars, sin embargo su apariencia es muy similar a Death Stick, una asesina a sueldo que trabajó para ayudar al surgimiento del Crimson Down en los cómics tras la muerte de Maul. El chico se niega a hablar echándolo al ranco, la bestia que Luke destruyó en el episodio 6. Sin embargo el asesino no lo sabía, revelando que fue enviado por el mismísimo alcalde del lugar, por lo que Boba y compañía decide ir a visitarlo. El alcalde de nombre Mosk, Shays, pertenece a la raza y troriana, diciéndole que él no tuvo nada que ver con el intento de asesinato, enviándolo al santuario de Garza. Garza le revela a Fett que los mellizos Hoth quieren reclamar el trono de su primo Java, y para amenazarle aparece un walkie con pelaje negro de nombre Krzatan. Este cazarrecompensas proviene de los cómics, y es un walkie nacido en Kashyyyk, y tras deshonrar a su familia se encontraba vagando solo, terminando como gladiador, obligado a entrenar y a combatir. Al ver su gran potencial es contratado por Java y es enviado a asesinar a Owen Lars, el tío de Luke, yo lo impedí enfrentándome a él y derrotándolo, obligándolo a huir del planeta. Los mellizos le dan un ultimátum a Fett, lo amenazan y se retiran. Estando de nuevo en la cápsula de sanación, Fett revive su entrenamiento Tusken con el Gaffi, cuando de repente son atacados por un transporte 20T, Railcrawler, que vimos en la película de Han Solo. Este transporte de mercancías fue muy habitual durante la época del imperio, y pertenece al sindicato Pike, que trafica con la especie de las minas de esclavos de Castle, los cuales ya vimos en Clone Wars y Han Solo, los cuales operan en su mundo Obadía. Tras ver a los Tusken caídos, Fett decide ir tras el tren, llegando a la estación Tosche, donde una banda aterroriza a dos jóvenes, quienes son Kami y Lacey Lonosner, dos muy buenos amigos de Luke Skywalker, a los cuales Fett salva, golpeando a la banda y robando sus motos, enseñando a los Tusken a manejarlas. Todos deciden crear un plan, y ya estando listos, se dirigen hacia el tren, y después de una gran persecución y una ardua batalla de disparos y golpes, Fett y los demás logran detener el tren, quedándose con la mercancía y reclamando el Mar de Dunas, nombre que recibe ese territorio, y fue nombrado por el mismísimo George Lucas en honor a Dune, de Frank Herbert. Gracias a esto, los Tusken unen a Fett como parte de su tribu, dándole un pequeño lagarto que se introduce en su cabeza, provocándole visiones, dándonos una referencia de nuevo al planeta camino, viéndolo a nave de su padre Django Fett, su liberación del Sarlacc y el Mar de Dunas. Adentrándonos también a la cultura Tusken, durante su viaje visionario, Fett logra tener una rama para la creación de su báculo Gaffi, otorgándole la ropa a Tusken, temiendo el aspecto que poseía en la serie del Mandalorian, terminando con una bella danza tradicional Tusken. Todo apunta a que esta serie se pone cada vez más interesante, preguntándonos que otros personajes de la saga original o de series harán un espectacular cameo. Se dice que podría ser Aso Katano, otro rumor apunta que sería Han Solo, Kat Bane o Kira, o algún personaje de The Bad Batch. Pero sin duda alguna, algo que nos haría volar la cabeza, sería ver a un anciano Mace Windu para que Boba Fett pudiera vengar la muerte de su padre. En fin, las posibilidades son infinitas. Déjame en los comentarios cuál es tu teoría. Hasta aquí el video de hoy esperando que te haya gustado. Por favor te invito a que te suscribas a este canal. Actives la campanita de notificaciones para que recibas el aviso cada que suba un nuevo video. Yo soy el maestro Obi-Wan Kenobi y nos vemos hasta la próxima jóvenes Padawans y que la fuerza los acompañe. Gracias por ver el video.